Hola, mi nombre es Silvana Soto, soy investigadora de Iña La Platina y hoy día les vengo a contar el control y profilaxis de una enfermedad muy importante que es la bacteriosis del kiwi. Ya en una cápsula anterior Paulina nos habló de la sintomatología y de cómo podemos identificarla y ahora vamos a hablar un poquito primero del control. Esta enfermedad se puede convivir con ella principalmente a través del uso de productos cúpricos, más o menos desde la caída de hojas hasta la floración y con aplicaciones periódicas nosotros podemos bajar en forma importante la incidencia de esta enfermedad. Una de las maneras que se propaga mayormente esta enfermedad es a través de la contaminación de herramientas y por lo tanto su desinfección va a ser sumamente importante. Lo ideal sería que cada podador o cada trabajador tuviera dos juegos de herramientas y cuando él podara una planta, la otra herramienta estuviera sumergida en una solución desinfectante. Ensayos que nosotros realizamos en el laboratorio de fitopatología de Iña La Platina demostraron que si nosotros solamente sumergíamos en una solución desinfectante, por ejemplo de etanol, amonios cuaternarios o permanganato de potasio, nosotros podíamos disminuir entre un 60 y un 80% la cantidad de bacterias presentas en la herramienta, mientras que si sumergíamos por más de tres minutos podíamos llegar entre un 96% y un 100% de control de las bacterias. Por lo tanto es sumamente importante que cada trabajador tenga dos juegos de herramientas. Y también es muy importante de que si los trabajadores que van a realizar estas labores vienen de fuera del huerto y traen sus propias herramientas, haya una buena desinfección y limpieza inicial para que no nos traigan contaminación de otro huerto. Al igual que las personas que entren al huerto y que provengan de otro huerto desinfectan bien su calzado de manera de no traer material vegetal de huertos aledaños que pueden estar positivos a la enfermedad. Es sumamente importante que nosotros también observemos nuestro campo y busquemos esta sintomatología, ya que si nosotros no estamos declarados como huerto positivo, tenemos que dar o denunciar al SAC o autodenunciarnos al SAC para que nos vayan a monitorear y de esta manera ellos van a poder tomar una muestra y darnos el diagnóstico positivo o negativo y la certeza que va a ser bien para tomar nuestro control, pero también para que nuestros vecinos se puedan cuidar. No hay que temerle denunciar al SAC, es importante que lo hagamos, ya que ellos son el organismo que nos van a dar la certeza de si estamos positivos o negativos. En esta cápsula queremos darles un mensaje sumamente importante, que es que si usted ve sintomatología, denuncia al SAC para tener la certeza que esta enfermedad se puede controlar principalmente a través de productos cúbricos, por lo tanto vamos a poder convivir con ella y que la desinfección de las herramientas y de las personas que entran a nuestro huerto es importante para no diseminar esta enfermedad que ha causado grandes daños en la producción del kiwi. Muchas gracias y espero que nos veamos en una próxima cápsula. Gracias por ver el video.